Condenado a 15 años de prisión en Irak, el británico de 66 años, James Fitton, por intentar sacar del país antigüedades de contrabando. En cambio, el alemán Volker Waldman fue absuelto de los cargos. James Fitton, un geólogo británico jubilado, y Volker Waldman, un psicólogo de Berlín, llegaron a Irak en un viaje organizado en marzo. Fueron arrestados el 20 de marzo en el aeropuerto de Bagdad, con pedazos de piedra, fragmentos de cerámica rota y cerámica antigua en su equipaje. El tribunal no encontró pruebas suficientes para condenar a Volker Waldman, quien fue absuelto y se le permitió regresar a casa, habla su abogado Furat Kuba. Lo primero fue probar que las piezas que se llevó por las que se le ha imputado no fueron sacadas de un sitio arqueológico, sino que se las entregó otro integrante del grupo de turistas, el señor James Fitton, que confesó durante su testimonio que sí se las dio. Además, demostramos que no sabía que eran objetos cuya recolección es ilegal. La sentencia por el delito cometido por James Fitton es la muerte por ahorcamiento, pero el tribunal decidió reducir la pena a 15 años de prisión por la avanzada edad del acusado.